Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal Ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas, hoy te traigo un video interesante Voy a cambiar mi opinión acerca de Revenant y te voy a explicar cosas básicas de esta combinación ¿Por qué utilizar Minos con Cinder? Yo sé, Picarón, que muchísima gente lo está usando Para mí es uno de los dos mejores titanes actualmente en el servidor Y de verdad que tenía un hype con estas armas Ok, fíjense, estas armas tienen un alcance más o menos de 120 metros Ahí dice 125, dice tiempo de espera, pero ese es el alcance 125 metros es lo que vas a poder causar daño Interesante, ya te doy mi opinión Y lo equipe con 3 Carnival Reactor y un Anti-Control Déjame en los comentarios por qué piensas que lo equipe de esa forma Ahora, voy a cambiar mi opinión acerca de esto gente, soy sincero No me gustaba el Revenant normal, me gustaba más el tradicionalista Pero no sé qué pasó en esta actualización Que voy a cambiar mi opinión La única diferencia entre los dos que vas a ver en el gameplay Es que este tiene el piloto de las armas tóxicas Y este tiene el piloto legendario de Revenant Ok, vámonos con el gameplay y te vas a dar cuenta de algo Primero, el Revenant El Revenant, yo no le tenía mucha fe Lo había probado en mi cuenta personal Y en esta cuenta de youtuber Y no me terminaba de convencer Ahorita te voy a explicar cómo hacerle counter Pero antes te voy a explicar mi opinión Ok, este Revenant se teletransporta Muy similar al Scorpion Pero se queda allí Por lo cual necesitas que sea un muy buen tanque ¿Qué sucede? Yo en verdad no he tenido mucha fe a esto Pero me di cuenta Fíjense la cantidad de enemigos que me hacen focus Y cómo aguanta este Revenant Está el MK3 full Igual el drone está a nivel T4 De verdad que esto me hace pensar Que no hay mucha necesidad De saber pilotear a los Revenant Simplemente tienes que llevarlo al nivel máximo Si chetarlo, puedo así decirlo Colocarle cosas maximizadas De verdad que este Revenant me dejó Loco de lo que aguanta Y el daño que hace Hice tanto daño en este gameplay Que quedé sorprendido Porque sentí que no tenía mucha necesidad De tener habilidad Simplemente detener esto a buen nivel Ahora, ¿Cómo le vas a hacer counter? La forma más fácil de hacerle counter a Revenant Es cuando se teletransporta Es que se vuelve inmune a los efectos A las armas sónicas No son tan buenas Entonces, ¿Qué te recomiendo? La mejor forma es Cuando se teletransporte Si tienes algún robot Con escudo impenetrable Lo activas Tienes face shift Lo activas La habilidad de Revenant dura 10 segundos Por lo cual vas a evitar Hacerle daño Y que te haga daño Durante 10 segundos Ya luego que se queda sin habilidad Es cuando debes atacarlo Allí es cuando debes atacarlo Y las mejores armas son las sónicas Las tóxicas también Pero las sónicas son las mejores Cuando no tiene habilidad activa La mejor opción Ravana full sónicas Utilizas trascendencia La habilidad de Ravana No haces daño Él no te hace daño Y luego lo terminas destruyendo Saco esta nueva arma Pros y contras Ya te voy a decir los pros Porque bueno Me gusta comenzar con lo positivo Hace un daño muy decente En contra de los robots De forma general Funciona muy bien Lo único Es que Vas a sentir Que el daño por segundo No es elevado Para ser un arma De corta distancia Su daño por segundo Debería ser un poco más Elevado Por lo cual Pienso que quizás El juego va a ajustar eso De aquí A unas próximas Actualizaciones Porque es insólito Que te tengas que acercar tanto Y no causes un daño Elevado Rápido ¿Sí? Ojo No estoy diciendo Que tienen que estar Super chetada Estas armas Si no Que es un arma De muy corta distancia Y si no haces daño rápido Bueno Imagínate Te tienes que Exponer Te hacen daño Y cuando llegas al objetivo No haces daño tú Pues te terminan destruyendo Muy fácil ¿Sí? Ahora ¿Qué hice yo? Yo le coloqué 3 Carnival Reactor Porque De verdad que En un mano a mano En contra de otro titán No Es efectiva Esta arma Tienen que hacerle Ese ajuste Más general Si no Si no Te terminan destruyendo Muy fácil Déjame en los comentarios ¿Qué piensas de lo que te estoy diciendo? Revenant Super super bueno Y el minus Así como lo tengo Está muy pero muy interesante ¿Sí? Ok Revenant o Fenrir Difícil elección Gente Pero me temo Me temo Que Pinceladas Va a comenzar a utilizar Revenant En su cuenta personal Porque bueno A mí me encanta Defender balizas Recuperar balizas Y quedé totalmente sorprendido Con El desempeño De este robot Y les voy a hacer un video Más adelante De cuál es el mejor piloto Para que tú tengas una idea Pero ya Sí que sí Te digo Cambié mi forma de pensar Y sigue comiendo Revenant Pero bueno Hay que hacer algunos ajustes Para que tenga Mejor Mejor Desempeño ¿Sí? Ok gente Bueno Me voy despidiendo Pero También te quedo hacer Énfasis en algo En esta batalla Hice una cantidad Absurda Ojo Absurda Porque estos robots Que estamos viendo Revenant Minus Armas cinder Armas tóxicas Están pasados de salsa Están pasados de salsa A esa gente Haces muchísimo daño Tanqueando Y haces muchísimo daño De cerca De verdad Que son armas Que están muy Pero muy fuertes No se te olvide Cómo hacerle frente A Revenant Ya te expliqué Y bueno Al Minus Con armas cinder Lo más fácil Obligarlo A utilizar Las habilidades Lo paralizas Y si puedes Lo suprimes Esa es la forma Más fácil De hacerle Counter Al Minus Actualmente Y con las armas cinder Va a ser lo mismo Fíjense el daño Que hice Y dígame Si no es absurdo Dos simples Revenant Y un Minus Dígame en los comentarios Si no es absurdo El daño Que hice Porque yo todavía Sigo pensando Que si lo es Pero bueno Digamos que quizás Ustedes opinen Distintos Y me dicen Por qué Opinan distinto Fíjense el daño Acá tenemos El daño Gente 8.4 millones De daño Fíjense que Si ustedes suman Todo el daño De mi equipo No da Esa cantidad Absurda Y si suman El daño Del otro equipo Si que si Iguala Y supera El daño Que yo hice Pero es absurdo Que dos robots Y un titán Hagan esta cantidad Bueno gente Se les quiere Nos vemos En un próximo episodio Y espero que Bueno Cuando haga el video De Revenant Pues ustedes Me dejen allí Hoy en los comentarios Si están interesados En un video De cómo equipar Revenant Qué piloto Es el mejor Y qué módulos Utilizar Y bueno Un drone Que no sea T4 Pero sí Que sea Un drone Más accesible Que le sirva A Revenant Bye bye